Buenas, me llamo Javier Montoya y muchas gracias por estar conmigo en estas clases destinadas hacia la Escuela de Verano de la Universidad de Valencia. En estas clases vamos a intentar ver un poco lo que hemos visto o que veréis durante el bachillerato, sobre todo el segundo bachillerato, de una manera más formal. Esto quiere decir que vamos a utilizar definiciones matemáticas y vamos a trabajar de una manera intentando entender por qué estamos haciendo todo lo que hacemos. El objetivo de estas pequeñas clases es que cuando en el futuro nos observemos un problema similar a este, quizás no recordemos la solución de cabeza, pero seamos capaces de poder trabajar con ella y llegar hasta la solución. De esta manera, la primera clase es sobre límites. Continuaremos dando una clase yo, una clase mi compañero David y así continuaremos hasta dar las seis que tenemos organizadas. Muy bien, empezamos directamente ya con límites. Suponed que soy un matemático malvado y decido meteros en una habitación oscura con un juego. Al final de la habitación hay una superficie la cual me tenéis que decir cuál es sin llegar a tocarla. Si podéis hacer esto, os libero de la habitación y si no, pues os dejo ahí. Si soy un matemático malvado bueno, podría poner a lo mejor un radiador, ¿verdad? Un radiador de tal manera que cuando os acerquéis no son vosotros, notéis el calor. A lo mejor extendéis la mano mucho hasta la superficie, pero no llegáis a tocarla porque sabéis que acercándoos eso emite calor y decís, bueno, pues de alguna manera esto puede ser un radiador. Podemos llevar un poco esta idea a los límites. Como vemos aquí, tenemos un límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 partido de x cuadrado menos 4. Si simplemente en esta función que tenemos aquí introducimos el 2, tendremos 0 partido de 0, lo cual es una indeterminación. Es algo que no sabemos realmente cuál es la solución. Por lo tanto, no podemos simplemente poner un 2, no podemos simplemente tocar la superficie para poder saber el resultado de este límite. Lo que haremos será acercarnos mucho, como siendo esto un poco la idea del límite. Habrá algunos un poco más difíciles, como este que es una indeterminación y que requiere un poco de trabajo, y otros más sencillos, como este que simplemente es un límite cuando x tiende a 2 de x, cuyo resultado sería igual a 2. Suponed, por otra parte, que tenemos este otro caso en el que la superficie en la que os pongo no es una superficie que podéis llegar a saber sin tocarla. Es decir, por ejemplo, una pared con pinchos. De tal manera que por mucho que os acerquéis, no conseguiréis nada. Incluso tocando, lo único que conseguiréis sería pincharos y además perder el juego. Por lo tanto, no hay nada bueno. No podemos utilizar este método. Este sería, por ejemplo, el caso del límite cuando x tiende a 0 de 1 partido del seno de x. Es tal que, como podemos ver aquí, cuando nos acercamos por 0 por un lado, acabará aquí y 0 por otro lado acabará aquí. Esto quiere decir que este límite no está definido y, por lo tanto, no podemos usar este tipo de acercamiento para solucionar este problema. Muy bien, pero quizá me he adelantado un poco porque he utilizado concepto de límite, también he hablado de funciones, pero sabemos bien qué son estas cosas. Muy bien, vamos a ver entonces la definición de función. Una función es una relación entre dos conjuntos. Un conjunto o set es una serie de elementos que agrupamos juntos. De tal manera, por ejemplo, este conjunto sería los números entre 1 y 2 y este conjunto sería los números entre 1 y 4. Muy bien, definimos, por lo tanto, podríamos definir una función como g de x es igual a 2x. Esto quiere decir que cuando cogemos un elemento en este conjunto nos va a dar un elemento de este otro conjunto con la relación de que el elemento de este conjunto sería dos veces el elemento del primero. Un ejemplo, por ejemplo, sería si cogemos 1,5, esta función está llevando o asignando 1,5 a 3. Esta función, además, está bien definida. Eso quiere significar que para cada número de este conjunto existe un único número de este otro conjunto el cual se relaciona con él. En general, vamos a trabajar siempre con funciones bien definidas. Así que no deberíamos preocuparnos tanto por ahora, pero sí que es necesario a la hora a lo mejor crear nuestras propias funciones nosotros. Entonces, generalmente, si tenemos un conjunto x y un conjunto y, una función f va a relacionar a estos dos conjuntos, si cuando nosotros cogemos un elemento a que existe en el conjunto x, f de a existe en el conjunto y. Vale, la definición de límite es un poco diferente porque matemáticamente y formalmente es más difícil. La definición matemática es la siguiente que voy a poner en pantalla. Como podéis ver, no es tan sencilla. Además, está utilizando el lenguaje matemático para escribir la definición y, aunque podemos saber que esto es un igual y esto es un mayor, a lo mejor podemos tener dificultades entendiendo estos símbolos. Voy a utilizar este momento para decir que con estas clases también hemos organizado una serie de ejercicios. Estos ejercicios van a trabajar las ideas que hemos trabajado durante la clase y algunos ejercicios irán un poco más lejos, desarrollando conceptos que son un poco más difíciles, pero también mucho más interesantes. Uno de los ejercicios que vamos a trabajar es entender esta definición y también utilizar un poco la notación matemática. Es decir, estos símbolos que vemos aquí. Así que os recomendaría que hiciese estos ejercicios. Pero bueno, como hemos dicho, cuando nos encontremos con un límite vamos a tener diferentes casos. O bien el límite no está definido, o bien el límite es simple, o bien tenemos una indeterminación. ¿Qué es este concepto de indeterminación? Indeterminación es algo que por sí no sabemos qué es, porque está indeterminado, pero podemos trabajar para poder llegar a la solución. Hay siete tipos diferentes de indeterminaciones y aunque no vamos a ver tanto cómo se solucionan con ejemplos claros, sí que vamos a intentar entender de dónde provienen estas indeterminaciones, es decir, cuál es el problema que tenemos y luego también, generalmente, cómo vamos a intentar solucionarlos. Entonces, bueno, vamos a verlos. Vale, pero antes de empezar con las diferentes indeterminaciones, vamos a intentar entender el concepto de infinito. Como he dicho, infinito es un concepto, no es un número. Me explico. Piensa en el número más grande que puedas. Ahora súmale uno. Ese número es más grande que el que has pensado, o multiplicarlo por diez. Se convierte en un número todavía mucho más grande. Infinito, sin embargo, es un concepto de tal manera que si tú a infinito le sumas un número, sigue siendo infinito. Si tú le restas un número, sigue siendo infinito. Si tú le divides por un número que sea positivo, sigue siendo infinito. Si fuese por un número negativo, tendríamos menos infinito. O lo mismo si multiplicamos por un número positivo o negativo. Entonces, este concepto creo que es algo fácil de entender, pero un poco difícil de interiorizar. Si me explico, porque trabajar con él a veces es un poco, actúa un poco diferente a lo que esperaríamos de él. Pero bueno, vamos a ver ahora lo que explico viendo las diferentes indeterminaciones. Muy bien, primero de todo tenemos la indeterminación de tipo infinito partido de infinito. Esto ocurre cuando el numerador y el denominador ambos tienden a infinito. Un ejemplo sería este. El límite cuando x tiende a infinito de x más 2 partido de x cuadrado. x más 2 como función tiende a infinito cuando x tiende a infinito. Y x al cuadrado tiende a infinito también. ¿Cómo solucionamos este tipo de indeterminaciones? Pues lo único que tenemos que hacer es ver cuál de las dos funciones tienda más rápido a infinito. En este caso, la función que tiende más rápido a infinito es x al cuadrado. Por lo tanto, tenemos un número. Podríamos pensarlo un número pequeño partido de un número muy grande, que es igual a 0. En el caso de este, tenemos algo que tiende muy rápido a infinito por algo que tiende más lento a infinito. Podríamos pensarlo como un número muy grande partido de un número pequeño. Obtendríamos entonces que este límite es igual a 5. El tercer caso sería uno en el que ambos tienden más o menos a la misma velocidad que infinito. Sería el caso como este. Aunque aquí tengamos un x cuadrado, el principal término en ambos numeradores y denominadores es x al cubo. Y por lo tanto, podríamos ver que si metemos números muy grandes, estos van a estar, este numerador y denominador van a estar relacionados y más o menos ir a la misma velocidad. En este caso, la solución de este límite es igual a 2. Puesto que el numerador está yendo dos veces más rápido que el denominador. De nuevo, miramos solamente el término principal. Entonces, como hemos dicho, infinito partido de infinito va simplemente a reducirse, a ver cuál de los dos infinitos tiende más rápido o si hay una relación en la velocidad de ambos infinitos. El segundo caso que vamos a ver es 0 partido de 0. Vamos a entender primero por qué surgen este tipo de indeterminaciones. Cuando nosotros tenemos una función como esta, vamos a escribirlo de una manera en la que podamos ver sus raíces. Es decir, escribimos los números que al introducirlos en la función nos dan igual a 0. En este caso, siendo x más 2 y x menos 2. De tal manera que si tenemos un límite cuando x tiende a, por ejemplo, df de x partido de g de x, que es el caso 0 partido de 0, puede ser porque bien tengan una raíz en común. Entonces, lo que haríamos simplemente sería sacar esa raíz y cancelar la del numerador con la del denominador. Y tendríamos un límite diferente o una indeterminación diferente. El caso, por ejemplo, este que habíamos visto al principio, x menos 2 partido de x cuadrado menos 4. Hemos visto aquí que x cuadrado menos 4 es x más 2 por x menos 2. Por lo tanto, simplemente escribiendo eso así, podríamos cancelar x menos 2 con x menos 2 y obtener el límite cuando x tiende a 2 de 1 partido de x más 2. Siendo, por lo tanto, la solución de este límite 1 partido de 4. Que a lo mejor es una solución que a simple vista no se ve. Otra manera que podemos obtener este 0 partido de 0 es algo así, para lo cual realmente no hay una raíz que haya en común. La manera que nos acercaríamos a este tipo de problemas sería un poco transformando el problema. transformando de 0 partido de 0 a 1 partido de infinito partido de 1 infinito. Y esto moviéndolo para que sea infinito partido de infinito. Que es una que ya sabemos cómo solucionar. Pero bueno, este puede parecer un poco complejo como podríamos hacer esto. Sin embargo, en las hojas de ejercicios vamos a trabajar un poco con ellos. El tercer caso que tenemos es la indeterminación de 0 por infinito. Esto es una indeterminación porque tenemos algo muy pequeño multiplicando por algo muy grande. No sabemos si la solución va a ser algo muy pequeño, algo muy grande o algo entre medias. Entonces, al igual que infinito partido de infinito, esto va a ser una pelea para ver cuál crece más rápido o decrece más lento. Es decir, la manera, por ejemplo, este sería un ejemplo que tendríamos de 0 por infinito. Y la manera que hacemos es que si f de x tiende a 0, escribiríamos esto como 1 partido de 1 partido de f de x. Al tirar esto a 0, esta función de aquí tiende a infinito también. Y obtendríamos una función del tipo infinito partido de infinito. Lo que estamos haciendo aquí es poner las cosas, esta idea de cuál tiende más rápido a infinito y cuál tiende menos rápido a 0, ponerlo junto y ponerlo en el caso de una indeterminación de tipo de infinito partido de infinito que sabemos cómo solucionar. Vale, el siguiente caso es 0 elevado a 0. ¿Por qué es esto una indeterminación si nos han dicho siempre que todos los números elevados a 0 son igual a 1? Muy sencillo. Bien, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con un número como... Vale, el siguiente caso que vamos a ver es 0 elevado a la 0. ¿Por qué es esto una indeterminación si nos han dicho siempre que cualquier número elevado a 0 es igual a 1? Muy bien, la manera de verlo es la siguiente. Cuando nosotros trabajamos con potenciales, la manera que hacemos para ir hacia la derecha en esta lista sería multiplicando por 2. Es decir, 2 elevado a la 1 por 2 es 2 elevado al cuadrado, que es 4. 2 elevado al cuadrado por 2 es 2 elevado al cubo, que es 8. También podemos ir hacia la izquierda. 2 elevado al cubo entre 2 es 8 entre 2, que es 4. 2 elevado al cuadrado entre 2 es 2. Y 2 entre 2 es 2 elevado a la 0, que es igual a 1. Podemos hacer esto con cualquier número menos con el 0. ¿Por qué? Porque el 0 es un número en el que podemos ir hacia la derecha, pero cuando intentamos ir hacia la izquierda obtenemos 0 partido de 0, que como hemos visto está indeterminado. Muy bien, un ejemplo sería el límite cuando x tiende a 0 de x elevado a la x. ¿Cómo podemos solucionar este límite? Pues es utilizando el método exponencial, que vamos a ver más adelante también en diferentes tipos de interminaciones. Tomamos el logaritmo en ambos lados y utilizamos las propiedades de los logaritmos para poder bajar el exponencial. De esta manera obtendríamos una indeterminación de un tipo diferente, uno que hemos visto ya en la lista anterior. En este caso sería 0 por infinito y que sabemos ya cómo solucionar. El siguiente caso que tenemos es infinito elevado a 0. De nuevo, la razón por la que esto es una indeterminación es porque al dividir infinito entre infinito obtenemos una indeterminación. Y de nuevo, la manera en la que vamos a utilizar es utilizando logaritmos y sus propiedades. Para que si f de x elevado a g de x es infinito elevado a 0, haciendo logaritmos podemos obtener otro tipo de indeterminación. De nuevo, sencillo y utilizando este tipo de indeterminación sería uno de los de arriba que sabemos cómo solucionar. Muy bien, ahora tenemos la siguiente indeterminación, 1 elevado a infinito. ¿Por qué es esto una indeterminación? Si nosotros sabemos que cualquier número multiplicado por 1 es igual a 1 y que si nosotros ponemos 1 elevado a 120, 120.000 va a ser igual a 1. Muy bien, si nosotros tuviésemos este límite, el límite cuando x tiende a infinito de 1 elevado a la x, este límite sí que sería igual a 1 porque aquí sí que tenemos el caso de 1 siendo multiplicado por sí mismo muchas veces. Sin embargo, si tenemos este límite, obtendríamos la definición del número e. Es decir, el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 partido de f de x elevado a f de x es igual a e, que no es 1, es un número irracional, 2,718 más números y que podemos redondear hacia 2,72. ¿Por qué este límite de la izquierda es igual a 1 y este límite de la derecha es igual a 2,72? Pues muy bien, por este término de aquí. Este término de aquí va a hacer que esto tienda a 1, pero tender a 1 no significa que sea igual a 1, sino que sería 1,000000 y quizás muchos más ceros hasta que obtenemos otro tipo de cifra. Pero claro, al elevar eso a infinito, ese poquito lo estamos llevando nosotros con nosotros cada vez que lo multiplicamos y acaba haciendo que obtengamos este número. ¿Cómo solucionamos este tipo de límites? Pues va a ser utilizando esta definición. Moviendo un poco todo para obtener 1 más 1 partido de f de x elevado a f de x por otra función. De tal manera que esto sea igual a e y aquí simplemente obtengamos e elevado a g de x. Y ya podríamos tener otro tipo de, a lo mejor g de x sería una indeterminación por sí solo, pero ya obtendríamos otro tipo de indeterminación diferente a esta, una de las de arriba y que ya sabemos cómo solucionar. Bien, el último caso que vamos a ver es infinito menos infinito. Es una indeterminación puesto que tenemos dos cosas que tienden muy rápido y no sabemos cuál de las dos es más grande. ¿Cómo solucionamos esto? Pues precisamente viendo cuál de las dos es más grande. Si el positivo es más grande, eso tirará a infinito. Si el negativo es más grande, eso tirará a menos infinito. O claro, cabe la posibilidad de que haya algo entre medias, ¿verdad? La manera, ese entre medias, por ejemplo, lo podemos obtener como algo como esto, en el que ambos tiran a infinito y la manera de solucionar esto va a ser multiplicando aquí por el denominador y multiplicando aquí por este denominador, obteniendo un denominador en común y en este caso obtendríamos una función de tipo infinito partido de infinito, que ya sabemos cómo solucionar, como hemos visto antes. O quizás obtendríamos algo como esto. Es un poco más difícil de verla, pero al fin y al cabo esto simplemente se trata de utilizar algunos tipos de tácticas para poder llevarlo a algo que conocemos. En este caso, pues a lo mejor podríamos multiplicar, podríamos dividir, podríamos... Y así llegar hasta la solución. Más bien otra indeterminación que sería de arriba y que ya sabemos cómo solucionar. Bueno, hasta aquí los diferentes tipos de indeterminaciones con límites. Espero que hayáis entendido un poco ya la idea, no sólo cómo solucionarlos, que realmente no hemos entrado tanto en materia, sino más bien por qué originan y cuál sería la estrategia que llevaríamos un poco para poder solucionarlos. Os dejo aquí con este dibujo que he hecho yo, que creo que me podéis creer si digo que lo he hecho yo, porque realmente no es una obra de arte, pero quería agradeceros mucho el estar por aquí conmigo y os recomendaría que siguieseis viendo las clases porque, bueno, esto ha sido una pequeña clase en límites, pero vamos a hacer cosas más interesantes, sobre todo en las dos últimas clases. Entonces, de verdad, muchas gracias. Os veré en la clase... Mi compañero David hará una clase sobre continuidad y yo os veré en la siguiente clase, que será sobre derivadas. Así que, bueno, cuidaos mucho y un saludo.